En tu oficio de la ti, nadie lo sabe, salvo yo. Yo dirigí la coral ensayando todos los días, a veces hasta los domingos, durante 20 años. Naturalmente, pues eso determinó que la coral llegara a ser un coro realmente importante. Se trabajaba mucho, no éramos muy talentosos, pero sí trabajábamos mucho. Y a la larga eso dio fruto. Los primeros motetes que cantábamos, polifónicos, eran de Tomás y de Victoria. El grupo inicial de la coral fuimos cuatro. Alberto Espina, Rafael López, Jorge, Enrique Cárdenas y yo. Nosotros nos dábamos el lujo de estar leyendo a primera vista motetes como el Superflumina Babilonis de Palestrina y cosas por el estilo, que eran en realidad cosas ya muy notables. Todo ese tipo de dificultades se fueron obviando y naturalmente me permitieron a mí escarbar más hondo de lo que normalmente se hacía con personajes como Victoria. Yo escribí casi que fue resultando, sin proponérmelo, ese libro, el libro sobre la obra de Beethoven y después el librito sobre Bach.